Canal 5, el canal de televisión de Angol presenta, hora de noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días, Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos. Una vez realiza llamado a postular a diferentes beneficios para los estudiantes. Ferias navideñas se toman plazas siete fundaciones en Angol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Comenzamos informando en el ámbito local, aquí en Hora de Noticias. El director regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Mario Venegas, este jueves realizó un llamado a los estudiantes de la región, ya que se encuentran abiertas las postulaciones a las diferentes becas en las que cuenta la Junaed. Además, también hizo el llamado para actualizar la Tarjeta Nacional Estudiantil. Y en el ámbito de lo que queremos comunicar a la ciudadanía es que tenemos tres cuestiones que nos ocupan en este minuto importantes. Uno, y este es para la familia y para los alumnos, el tema de la renovación de las becas. Nosotros tenemos una multiplicidad de becas, tanto para básica, media, como educación superior. Y estas becas deben ser renovadas. Y el plazo es entre el primero de diciembre y hasta el 20 de enero. Entonces queremos hacer un llamado a todos y cada uno de las familias, y especialmente los estudiantes, a que renueven sus becas o postulen a las becas de todo tipo. Beca indígena, beca presidente de la república, beca vocación de profesor, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de becas, entonces no olviden. El plazo es del primero de diciembre, que ya partió, hasta el 20 de enero. ¿Cómo se postula? Bueno, a través de nuestro portal, la página web www.cunaed.cl. Ahí va a encontrar el link que le va a permitir, ¿no es cierto?, hacer su postulación vía online. Un segundo tema que nos ocupa también tiene que ver con un beneficio para los alumnos y para el próximo año. La renovación de la TNE, la Tarjeta Nacional Escolar de Transporte, ¿no? Este es un beneficio para todos los alumnos de todos los niveles del sistema, para las 24 horas del día y los 365 días del año. Le permite moverse a los estudiantes, no sé, y esa tarjeta hay que renovarla. Para esos fines, entonces hay que sacarse, los que corresponden, una foto. Los de quinto básico y los de primer año, que sacan por primera vez, tienen que sacarse una foto. Hay unos módulos, tienen que subirla al sistema, ¿no es cierto?, y para que puedan llegar a tener la tarjeta respectiva. Entonces, no se olvide, renovación y postulación a la TNE, la Tarjeta Nacional Estudiantil que permite el transporte, ¿no es cierto?, a los estudiantes del país. Y finalmente, en un programa, un concurso nacional que tenía disponible 1.600 millones en lo que se llama Comunidad Activa, en una de sus líneas de acción, que son tres, hay todavía un tiempo disponible para postular a lo que se denomina escuelas saludables. Este plazo vence el próximo 4 de enero, de manera que invitamos a todas las organizaciones privadas o públicas, sin fines de lucro, pueden, ¿no es cierto?, entrar también a nuestra página, buscar en el link Comunidad Activa, y en el aspecto de escuelas saludables, la forma de postular. Pero yo quisiera señalar especialmente que nos preocupa decirle a los estudiantes que no dejen de renovar sus becas o postular a las becas y el tema de la Tarjeta Nacional Estudiantil. Diferentes ferias de emprendedores se encuentran instaladas en la plaza de nuestra ciudad, todo esto en el marco de la celebración de Navidad. La invitación es a visitar esta feria y buscar los regalos navideños para la familia, donde se pueden encontrar diferentes productos que principalmente están hechos a mano. Conversamos con algunas emprendedoras quienes estarán hasta el día 23 de diciembre. Contenta por el espacio que nos dan, yo pertenezco al programa de jefas de hogar, en la cual estas cosas más importantes nos dan el espacio acá para poder venir a ofrecer nuestro trabajo, porque aquí todo es hecho por nosotras, nosotras nos vendemos cosas revendidas, es todo lo que nosotros hacemos. Y aquí como puede ver hay de todo que es confección para el hogar, desde una esconera, desde unos pañitos chicos hasta manteles y todo lo que se puede hacer para un hogar. Maggi, y en esta ocasión obviamente está orientado un poquito más al tema navideño. Exacto, por eso que por este lado, por acá, hay puras cosas navideñas. Manteles redondos, esconera, manteles grandes, de dos metros y medio, de tres metros, para mesitas como de cuatro sillas. Tratamos de adaptarnos a todo el bolsillo, al presupuesto y a las comodidades de la gente. ¿Cómo están los valores? A ver, más o menos. Los manteles con brillo de tres metros valen catorce, los de dos metros veinte, dos metros y medio valen diez mil, los otros sin brillo valen de dos metros y medio valen ocho mil, siete mil los de menos de dos metros y medio y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo van a estar acá? Hasta el veintitrés, si Dios quiere. Estoy exponiendo mis individuales, mis panegras, cepilleteros, portaté, tablitas para picar carne, llaveritos, y también unas tablitas hechas con chapitas de bebida para ir reciclando un poquito y así no contaminar tanto. Cuéntanos, ¿tu primera exposición o no? No, ya llevo varias, desde el año pasado que he empezado por fomento productivo, cercoteca, así que estoy haciendo, me llevo a Poyatemuco, varios lados, así que este es mi segundo año aquí en la Feria Navideña. ¿Se entiende porque no hace mucho tiempo que estás vecindada en Vegas Blanca? Sí, hace tres añitos que estoy viviendo acá, así que esta es una gran oportunidad que me han dado y así poder potenciar también a los artesanos. Mira, tenemos individuales de dieciséis mil pesos hasta veintidós mil pesos, que son con herraduras, claro, del juego de seis individuales cada set. Tenemos paneras y billeteros portaté, que es un set completo que vale dieciocho, los caminitos valen doce, las tablitas las tenemos baratas, diez mil pesos cada una, así que hay variedad de precios. Y los llaveritos, que es un lindo recuerdo también, están desde tres mil pesos a tres mil quinientos. ¿Lo haces tú misma? Yo misma, con mis propias manos. Sí, un emprendimiento propio. Exactamente. Y, o sea, más bien dicho familiar, porque aquí trabajan mis hijos, trabaja mi marido y trabajo yo. Por nuestros hijos que son autistas, que la gran mayoría somos mamás, y son mentes brillantes, tal como lo dice la palabra. Cuéntanos un poquito, en esta ocasión le han dado un espacio para poder acá exponer y vender sus productos. Sí, son varias mamitas emprendedoras de la agrupación, que estamos pidiendo igual para hacernos más conocidos como agrupación también. Estamos recolectando firmas, teniendo afichas aquí para dar a conocer de qué se trata el autismo, porque mucha gente no nos conoce, pasamos desapercibidos aquí, dentro mismo de la ciudad. Entonces estamos luchando para que nos conozcan más. Muchas personas les ha llamado la atención, ya que tenemos nuestro pendón aquí, grande, para que nos conozcan. Nosotras como mamitas también tenemos nuestras pymes, que son las con las que estamos aquí, tenemos diferentes cosas. ¿Qué están vendiendo? Sí, tenemos tazones, chapitas, que son todas personalizadas entre nuestras mamitas. También tenemos juguetes, juguetes americanos, carteras, sombreros. Ah, los sombreros, les comento. Fue de una persona que, anónima, se acercó a nosotras y nos quiso donar estos sombreros para que podamos tener más recursos para nuestra agrupación y para nuestros niños. También tenemos manualidades de adornos navideños que tenemos también, muñecas, todas personalizadas, creadas por nosotras. En otro ámbito de la noticia, personal de Carabineros recuperó a una docena de vacunos que fueron robados la mañana de este miércoles en Angol, siendo atacados con armas de fuego por parte de los responsables del ilícito, quienes estaban encapuchados. La policía uniformada logró recuperar los animales en el sector Bajo Mayeco de Coyipulli. El día de hoy, a tempranas horas de esta mañana, un grupo de antisociales a rostro cubierto procede a sustraer dos animales vacunos aquí en la ciudad de Angol, afectando a agricultores de la zona. Es por ello que Carabineros de Chile realizó un amplio operativo, logrando encontrar los animales sustraídos en bodegas ubicadas en el sector de Bajo Mayeco, logrando su recuperación. Es a raíz de esto que estos antisociales proceden a atacar con armamento de fuego al personal de servicio, afortunadamente sin resultar funcionarios lesionados. Carabineros de Chile, la razón de esto, monta un amplio servicio con elementos tecnológicos, equipo dron, vehículos blindados, para retirar estos animales y entregarlos a sus propietarios. Una gran actividad tiene programada el Cuerpo de Bomberos de Angol de nuestra ciudad. Se trata de la primera Expo Desafío Bomberos. La actividad se va a llevar a cabo este domingo en el Parque Ex Escuela Normal de Angol. El día domingo, el Cuerpo de Bomberos de Angol, con iniciativa de la segunda y cuarta compañía, se va a realizar la primera Expo Desafío Bomberil, acá en nuestra ciudad, en el Parque Vergara. Esto aproximadamente a las 10 de la mañana, diaria comienzo a toda la actividad, con apertura, con autoridades presentes, y algunas palabras de los representantes de las compañías que están liderando este magno evento que por primera vez se realizaría en nuestra ciudad. ¿Van a participar las cuatro compañías del Cuerpo de Bomberos de Angol? Efectivamente está considerado todo el Cuerpo de Bomberos de Angol, pero sí bien fue una iniciativa, como decía, de la segunda y cuarta compañía, los cuales los capitanes Sebastián Serna y José Miranda han puesto muchos sacrificios, muchas horas de trabajo para poder llevar a cabo esto y salga todo según lo planeado que tienen ellos. ¿Filencio a las 10 de la mañana y estaría finalizando? Tiene una seguidilla de cosas, un itinerario bastante extenso esto, lo cual por eso el inicio da a las 10 de la mañana y terminaría aproximadamente a las 16 horas el día domingo para después dar paso también en un acuerdo que se llevó con la municipalidad a un evento que también tiene la municipalidad acá en la Plaza de Armas. Bueno, primero que nada, la entrada en este caso la actividad es central liberada para todo público, vienen actividades para los pequeños de desafío bomberil, vienen actividades para los bomberos, cuerpos bomberos en este caso para desafío bomberil y además están de comida y cerveza artesanal de la zona, los cuales también tuvimos una invitación a ellos para que pudiesen, en este caso, vender también sus productos a la comunidad. Tenemos la escala mecánica, que es lo más llamativo al momento para la comunidad, que es un porta escala de Temuco, de la séptima compañía, la cual vendría a hacer ejercicios y demostraciones a la comunidad. También tenemos los stands de venta, como les mencionaba, que serían los que tenemos por acá al momento. El tema de los desafíos de los bomberos, ¿cuáles van a ser ellos? Bueno, más que nada eso se conforma con desafíos de destreza bomberil, los cuales tienen que pasar por obstáculos de alta complejidad y obviamente para demostrar en lo que estamos avanzando y lo que hacemos día a día. ¿Cada cuartel va a tener su representante? El cuerpo bombero de Angol va a tener dos equipos que van a ser entre las cuatro compañías y además cada cuerpo de los que vienen tiene su equipo para, en este caso, para el desafío. ¿Cuántos le han puesto cada vez indicado? ¿Qué identifica eso? Son aproximadamente, son 12 cuerpos de bomberos, los cuales vienen a prox, son seis carros de otros cuerpos de bomberos. O sea, estamos hablando de carros de última generación, se le podría llamar, que son carros avanzados, son carros novedosos para la comunidad y el llamado es para que los pequeños y familias vayan a visitar el día domingo la expo de bomberos. ¿Va a ver música, todo? Sí, tenemos DJ, tenemos animación, se está viendo igual una clase de Zumba para cuando termina la actividad y entre esos, premiaciones y concursos Flash patrocinados por los mismos carros de eventos que van a acudir. Con esa importante información estamos cerrando la entrega informativa que hemos preparado para hoy. Eso es todo en cuanto a informaciones. Gracias por la sintonía. Hasta mañana. Canal 5. El canal de televisión de Angol presentó Hora de Noticias. Las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura. Calidad y precios bajos todos los días. Lipi Gas. Más cerca. Canal 5. Buscamos la noticia y la informamos.